Yo sería faroleero Si tú te hicieras farola Que me espera por las noches Encendida pero sola Yo sería farrendero Si tú te hicieras escoba Para tomarte en mis manos Y barrer juntos la alcoba En cambio tú me ves sin nada Y pasa un día y pasa un mes Es que la suerte estaba echada Las cosas salen al revés Y ya lo ves Pasan los años dejando huellas al pasar Nuestro amor es imposible Yo soy pez de río Y tú eres pez de mar Yo sería farrendero Si tú te volvieras roja Para abrir alguna brecha Y llegar hasta tu boca Yo sería relojero Si tú te volvieras hora Aunque tiene mal arreglo Lo que el tiempo no perdona En cambio tú me des sin nada Y pasa un día y pasa un mes Es que la suerte estaba echada Las cosas salen al revés Y ya lo ves Pasan los años dejando huellas al pasar Nuestro amor es imposible Yo soy pez de río Y tú eres pez de mar Yo sería un marinero Si tú te hicieras gaviota Pero tú no tienes alas Y mi barca ya no flota Yo sería curandero Si tú te volvieras droga Para curar este mal Que al pensar en ti Me ahoga En cambio tú me ves sin nada Y pasa un día y pasa un mes Es que la suerte estaba echada Las cosas salen, salen al revés Y ya lo ves Pasan los años dejando huellas al pasar Nuestro amor es imposible Yo soy pez del río Y tú eres pez del mar Y tú eres pez del mar